Los caballeros no tienen memoria Ni hablan mal de las mujeres Mejor quedarse callado, disfrutar de sus placeres Total que vas a ganar, si platicas cuantas tienes Las mujeres no tienen edad, no les preguntes por ella No hagas que se sientan mal, pues su belleza es eterna Y las caricias que te dieron, ahora tal vez son ajenas Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas Mi abuelo brincó el corral, de gallineros con dueños Pero nunca cacaraqueo, se murió con su secreto Si te vienen a preguntar Cosas malas de una de ellas, diles que no la conoces Diles que no la recuerdas Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean Si hablas mal de una mujer, si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas Mi abuelo brincó el corral, de gallineros con dueños Pero los cacaraqueos, se murió con su secreto Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean ¡Ay, no me digas! ¡Dijay! ¡Seguje! 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 Ni siquiera pude disipar, los temores de mi pensamiento Tú ya estabas sin consultar, con un pie adentro Tú supiste como dominar mis sentimientos No me hieras con tu indecisión, al decirme que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón, tarde o temprano No más que digas que mi corazón se ha enamorado Te confieso que, por más que lo intente, no, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones, si se da sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Fue tu trato y esa dulce voz Lo que hicieron enamorarme De repente todo en mí cambió, tú eres culpable Conveciste tanto el corazón, no lo desbraudes Ya confieso que, por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Un corazón no espera Y no entiende de razones, si se da sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Un corazón no espera Un corazón no espera Un corazón no espera Clásicos Hoy, sin querer me he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga Al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa Los clásicos que no ven Comienza el día Pasó la noche Yo estoy tan solo Otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amó Busco sus caricias Sus besos de placer Cuántos más recuerdos Cuántos más recuerdos Cuántos más recuerdos Cuántos más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Yo he sido yo ¿Quién sufre por ella? Yo he sido yo Pero a quien ama ella No soy yo ¡Ya humila por favor! ¡Seugé! Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Déjela que sea feliz Con el que quiera Déjela que se olvide De mi querer Y déjeme Que me muera Recordando y bendiciendo A esa mujer Que no se entere Que estoy muriendo Desde la fecha De nuestra separación Que no se entere Que nunca vuelva Que no regreses Si lo haces por compasión Déjela que sea feliz Con el que quiera Déjela que se olvide De mi querer Y déjeme Que me muera Recordando y bendiciendo A esa mujer Recordando y bendiciendo A esa mujer Los clásicos Que no mueren Ya una líquido Los perros Yo no conocía Tan mágica Tan mágica sensación Hoy Sé que te amo Si Poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire Que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire Y eres el aire Que Respiro Y poco a poco Yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para mí Dejame soñar contigo Déjame llorar por ti Y si puedes algún día Me invitas a ser feliz No me quites la esperanza De algún día poder reír Déjame llegar al cielo Déjame beber de ti Déjame Déjame llegar al cielo Déjame Tu nombre quiero escribir Quiero contarte Quiero contarte mis penas La razón de mi existir Déjame En el mundo de mis sueños Déjame Hay una historia sin fin Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Esa fruta prohibida En mis sueños la mordí Me dejabas Me dejabas Me dejabas que te amara Me despierto y no es así Déjame 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 llegar al cielo Déjame Tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas La razón de mi existir Déjame 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 en el mundo de mis sueños Déjame Déjame Hay una historia sin fin Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Me dirá Me dirá De mi lado De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaban Como hace mucho que nací conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Llórame Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Déjame No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo jurás Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho Más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No me abandones Mi vida se ha ido Mi vida se ha ido Sin sentir La felicidad Nunca conocí A decir verdad Nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¡Ah, comadre! ¡Vengo todo pues! ¡Qué puta, carajo! ¡Seughey! ¡No puede! ¡Seughey! ¡Seughey! Poco a poco estoy perdiendo el corazón Poco a poco se me está muriendo Pues no puedo amarte así de frente al sol No puedo sacarte del silencio De esta oscuridad Que nos obliga a amar A mediar Tantas veces he llorado al recordar Que existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en otras manos Y una traición lo merecen Pero no quiero perderte Y dormir Cómo duele amar A espaldas de todos A escondidas Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Cómo duele amar Cómo duele amar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto nuestro amor Que debemos terminar Clásico 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 TainoMig DJ Y todavía me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no? ¿ hanya?" No es el resultado No es el resultado ¿Por estar? ¿Qué voy a hacer o no Proceder de Dios? Soy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Me están matando los celos Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles El día y la hora De tu matrimonio Listo y que me llevan Todos los demonios Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Se ven muy contentos Están abrazados Y yo no lo niego Me siento enojado Me están matando los celos ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaban Pero estaba equivocado Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena ¡Cachaca! 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 Y que te puede importar Con quien ande o deje de andar ¿Acaso extrañas mis besos? ¿O aquellos juegos traviesos? Los que te hacían temblar ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola ¿Acaso te sientes sola? ¿Y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste y no puedes reír? Es que acaso tienes frío Nadie te ha dado su abrigo Como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Los clásicos que no mueren ¡Ya cumple líquido! No llores más corazón Que nada ganas Entiende que así es el amor Algunas buenas Y otras malas No llores más corazón Porque te empeñas en querer detener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás Ya no volverás No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón Corazón Mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón 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 El darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existo. Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Como se hacen largas las noches, desde que tú no estás aquí. Dando vueltas sobre mi cama, solamente pienso en ti. Hoy vestí el cielo de estrellas, y en mi almohada puse un clavel. Encendí la luz de mi alma, pensando que vas a volver. He llorado de amor, extrañando tu risa, porque siento que tú, eres toda mi vida. He llorado de amor, aunque tú no lo creas. Pues mi gran ilusión, es mirar, que tú regresas. Clásicos de Clásicos La primera vez que disfruté de tu sonrisa, loco ilusionado, el corazón latió deprisa. Alma de niña Tienes más belleza en tu mirar, hermosa niña, pero el cruz adentro se quedó. Alma de niña Alma de niña Alma de niña Yo te amé, te amé Alma de niña Caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi man Mi manastral para tu rosa Alma de niña Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eras el final para mi llanto No eres más que un verso de dolor para mi canto Tanto que te amé Mas si a lo ves perdí la calma Ahora solo tengo un adiós Para tu alma Alma de niña Yo te amé, te amé Alma de niña Alma de niña Caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi manastral para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Tanta belleza te hizo tan vanidosa Alma de niña Y una bebé a Niña Cuerpo de diosa Raúl Niña 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 ¡Gracias!